Es dar la más cordial bienvenida a su 35ª edición de su Feria Universitaria de Libro. Tengan ustedes muy buenos días. En esta ocasión, en el año 2022, la temática de la Feria Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es Agua para la Vida y el país invitado de honor es Hungría. En esta ocasión tenemos la presentación editorial titulada Pensamiento confederal latinoamericano del autor Germán A. de la Reza. Agradecemos su presencia. Voy a permitirme leer una pequeña semblanza y después cedo el uso de la voz al maestro Germán. Germán A. de la Reza, doctor en Economía y Filosofía, fue investigador de la Universidad de Estocolmo y la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1998 es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana. En 2005 a 2006 ocupó la cátedra Simón Bolívar de la Universidad de París y en 2012 una de sus obras, La Intervención de la Paz, juega la jornada con el Premio Pensamiento de América, disponible en cinco idiomas. Sus obras están incluidas en más de 50 programas de estudio de 38 universidades de América y Europa. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por estar en esta universidad pujante, nueva, en expansión. Estamos a un año de la conclusión del año del Bicentenario. En esa ocasión nosotros en el equipo de investigación al que trabajo hicimos una serie de publicaciones, pero una de ellas recibió un cuidado especial y terminó saliendo a principios de este año. Igual no estamos desfasados porque nos trae a cuento asuntos, preocupaciones, quizá alguna que otra esperanza referida a nuestra América, a nuestro lugar dentro de América. Permítanme iniciar esta presentación con dos datos importantes del periodo independentista americano, aunque no nos concierne. A finales del siglo XVIII, en los antiguos territorios de Gran Bretaña en América, las trece colonias británicas que estaban en la costa este deciden unirse en la independencia. Primero, como una confederación, unos años después, con un pacto federal que dura hasta el día de hoy. Años después, en la década de 1820, casi al mismo tiempo que la América española lograba su independencia de España, el Brasil descarrilaba un intento de división en su interior por parte de uno de los virreinatos, el del Marañón, y lograba mantener su integridad territorial. Estados Unidos y el Brasil podían ostentar, para mantener esa unión, algunas ventajas como ser la continuidad territorial, instituciones similares, si no iguales, una religión e idioma comunes, y, por supuesto, una interdependencia incipiente en el caso del Brasil, un poco más real en el caso de Estados Unidos. ¿Por qué las provincias de la América española, que tenían las mismas ventajas al comienzo, no lograron mantener su unidad bajo alguna de las, de los regímenes que estaban disponibles entonces? Por ejemplo, una confederación que le permitiera defenderse hacia el exterior y conservar las soberanías internas, la sed soberanista de los nuevos estados. Pero, como bien saben, esto no prosperó, y en el transcurso de unos años, desde 1809 hasta 1830 y tantos, los cuatro virreinatos de la América española se dividen en una quincena de países. Países con pequeña población y con limitada, con una elevada vulnerabilidad, con limitada capacidad de defensa. ¿Cuáles eran las razones para esto? Sin duda, variadas, cambiaron con el tiempo, estaban más o menos concentradas siguiendo la geografía y no nos cuesta nada aventurar algunas de ellas. Las colosales distancias, quizá igual devastas que en el Brasil, pero considerablemente mayores que las de Estados Unidos, la limitada interdependencia entre los centros coloniales, en este caso promovido por España, que buscaba una relación bilateral con cada una de estas penínsulas virreinatos y no permitía la integración entre ellas. Una incipiente rivalidad, hay que decirlo, entre los centros y una indiferencia sistémica que hacía de que los países, los centros coloniales estuvieran mejor informados de lo que pasaba en Europa que de lo que ocurría con sus vecinos. Sin sorpresas, esto condujo a que la búsqueda de realización, de creación de la nueva república tuviera que concentrarse en esos espacios más reducidos y crear lo que se conoció como historias nacionales, historias patrias. El objetivo de ellas era contribuir a la creación de una nueva identidad, identidad mexicana, guatemalteca, colombiana, peruana, ¿no es cierto? Y con ello fueron creando sendas corrientes de historiografía nacional. Algunos de los más importantes historiadores caben en esa definición. Sin embargo, en paralelo hubo intentos de mantener la unión latinoamericana, la unión hispanoamericana. La primera de ellas gozó de cierta hegemonía y de apoyo de la mayoría de los países cuando Bolívar, Simón Bolívar, convoca al final de la guerra de independencia, después de 15 años, y se reúne la asamblea del Congreso Anfitriónico de Panamá en 1826. Estarán representados México, Centroamérica, el Perú, Colombia y todos ellos acreditarán ministros plenipotenciarios con capacidad para negociar la creación de un tratado confederal. ¿Qué se buscaba? Una defensa común, porque todavía había riesgos para la independencia de las nuevas repúblicas. El establecimiento de un tribunal de arbitraje que permitiera la solución de los conflictos por la vía de, precisamente, arbitraje y que tuviera un valor vinculante. Fueran decisiones aceptadas por todas las partes. Esto habría hecho de ese tribunal el primero en el mundo. Todavía habrá que esperar, después de su fracaso, un siglo para que se establezca el primer tribunal internacional en la Haya. Luego, la creación de una zona de comercio preferencial, no de libre comercio, porque las nuevas repúblicas nacen a la independencia con deudas y estas, en su mayoría, tienen que ser pagadas con los ingresos por concepto de imposición al comercio internacional. Pero, al menos, preferenciales lo hace el comercio entre las nuevas repúblicas. Y, por supuesto, tener una asamblea de representantes donde se diriman, donde se resuelvan los asuntos corrientes de la confederación. El proyecto fracasa en 1828, no lejos de nosotros, en Tacubaya, y da paso a una serie de etapas, de procesos de inestabilidad, crisis económica, diferenciación, rivalidad, las cuales, entre otras, van a crear como epítomes con la división, la amputación de la mitad del territorio de México, la guerra del Pacífico y la guerra de la Triple Alianza. Estas dos últimas, las primeras conflagraciones entre latinoamericanos para conquista territorial. Entonces, las iniciativas para integración terminan siendo cada vez menos atendidas, menos importantes, aunque van a seguir un derrotero, va a haber cierta continuidad entre 1810 y 1865. Ese es el objetivo de este libro. Nuestro libro se propone, en esas 200 páginas, en ocho capítulos, consagrarse a la pléyade de intelectuales, muchísimos, que se abocaron a la promoción del ideal de la unidad latinoamericana, a los gobiernos, las iniciativas oficiales que se realizaron, entre el primer proyecto confederal, que es enunciado por Juan Egaña en Santiago de Chile en 1809, hasta el último, que es el segundo congreso americano de Lima en 1864 a 65. El primer capítulo del libro está dedicado a todas las propuestas un poco anteriores a la independencia, que buscan llegar a la independencia todos juntos y crear las bases para una relación posterior integrada, bajo la idea de una confederación, de una mancomunidad de países, etcétera. Los principales líderes de entonces son Francisco Miranda, por supuesto está también un tal Viscardo, que va a ser muy conocido poco después. Va a estar la constitución gaditana, un esfuerzo español de muy limitada importancia en el tiempo, pero que en su momento llegó a América y creó la esperanza de poder generar una confederación general de España y de América. El segundo capítulo ya es de la búsqueda de integración y de unión después de la independencia. Cuando éste empieza, la guerra de la independencia empieza a haberse diversas velocidades en la adquisición de la libertad. Hay zonas de América que tienen que luchar mucho más que otras por su independencia. Se liberan primero o otras que no son realmente tan en la preocupación de España. Eso crea un mapa de diferencias en lo que se en lo que concierne a la independencia. Segundo capítulo, les decía, se tiene como objetivo analizar la obra de Juan Egaña, peruano-chileno, muy destacado en ambos países como intelectual, aunque la obra americanista no ha sido atendida en ninguno de los dos, ni en su patria de origen ni la de adopción. El siguiente capítulo analiza la carta de Jamaica, que seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar. Es la obra maestra de la independencia. Es un ensayo escrito por Bolívar en 1815. En su segundo exilio, estando en Kingston, se publica ya como una especie de respuesta a las interrogantes que se hacían en el mundo sobre la suerte de América. Porque en ese momento, aunque el texto no lo deje ver, porque se ocupa de otra cosa, se ocupa del futuro de la América hispana, el texto se escribe dentro de un proceso general de reconquista por parte de España. Bolívar está en Kingston precisamente porque España ha vuelto, entre otros lugares, a Venezuela, a Colombia, a reconquistar sus colonias americanas. El siguiente capítulo, de hecho, los capítulos cuarto, quinto y sexto, se consagran a las iniciativas confederales, la que ya les había mencionado, de 1826, la de Panamá. Pero luego están las menos conocidas del primer congreso americano de Lima, de 1847 a 1848, de 1856 y de 1864 a 1865. Déjenme decirles, esto ocurre con el concurso de los países que envían a sus ministros plenipotenciarios, se firman tratados, pero a la hora de su ratificación, es decir, de que se fueran aprobados en los congresos nacionales de cada país, siempre ocurre lo mismo. Hay dilaciones que empujan el debate sobre la aprobación de esos tratados, indefinidamente hasta que por último termina por no aprobarse. No tenemos mucha información de estas iniciativas, vuelvo a mencionar, por aquella preeminencia que va a tener dentro de cada país, la historia patria, la creación de la historia patria. Una necesidad sin duda, una necesidad para consolidar las nuevas identidades. En un censo que se hizo sobre los más importantes historiadores del siglo XIX, de 63 de ellos, para la composición de este grupo, se buscaron a los más importantes, aquellos que tenían una formación similar, hablaban y escribían en francés e inglés, estaban al corriente de la literatura clásica, de la literatura contemporánea. Prácticamente todos, cuando analizaban, cuando realizaban sus obras, sus escritos de historia de sus países, se concentraban en crónicas bélicas del mismo y, más que nada, en la historia de los sucesos de la ciudad capital o de las ciudades más importantes. Las relaciones entre los hispanoamericanos o se ignoran o se les quita la relevancia, como se los acababa de mencionar. Los últimos dos capítulos del libro creo que son la contribución más significativa. Uno de ellos se dedica a la obra de Benedicto Medinaceli. No les sonará el nombre. En una estancia que tuve en Harvard, pude descubrir en su departamento de folletería un proyecto de confederación latinoamericana de 1862 absolutamente desconocido y que poco a poco se ha ido introduciendo en la discusión, pero son los últimos cuatro o cinco años que esto viene ocurriendo, porque su inusitada capacidad de anticipación lo hace prever con un siglo el pensamiento cepalino. Propone la integración de los latinoamericanos con el fin de incentivar la industria manufacturera en desmedro de la industria de extracción, porque él atribuye a la industria manufacturera, como lo hará la escuela cepalina, la capacidad de crear el desarrollo y, sobre todo, de generar aquella independencia que no se había logrado hasta entonces y era la económica. Luego viene el último capítulo con el que cierro el libro, dedicado a Justo Arosemena. Justo Arosemena es muy probable que tampoco lo conozcan. Justo Arosemena es un prócer panameño, muy conocido en el país, pero fuera muy poco, y su obra americanista prácticamente desatendida. Sin embargo, él va a ser el alma del segundo congreso americano de Lima, es un extraordinario jurista y quizá uno de los intelectuales que mejor penetró en las características, las necesidades de los regímenes de unión, algo muy difícil de lograr. De entonces a esta parte, si hay algo en lo que se debate la Unión Europea actualmente es en ver hasta dónde pueden integrarse, hasta dónde pueden ser una comunidad o una confederación. Federación parece que no se va a intentar durante muchos años, porque reavivó, cuando se intentó, reavivó los nacionalismos. Esa comprensión es anticipada por Justo Arosemena también, con más de siglo y medio de anticipación. Ahora, el conjunto de estos capítulos son el resultado de una década y media de paciente revisión de archivos en América del Norte, en América del Sur, en Europa, y también de la constante consulta a mis colegas, a especialistas en determinados aspectos de la historia latinoamericana. Permítame mencionar algunos de ellos, no podré explayarme, pero algunos nombres son infaltables. André Figueiredo, que es el presidente de la Comisión de Historia del Brasil, un gran historiador el mismo. Raúl Bernal Mesa, que es autor de la monumental Historia de las Relaciones Internacionales de Chile. Adolfo Cáceres Romero, historiador de las letras bolivianas, una fuente inagotable de consejos sobre la bibliografía de la época. Un apoyo también para la difusión de la obra de Benedicto Medina Sely. Carlos Guevara Mann, eminente historiador, presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá, y a quien pienso traer próximamente a que dé una conferencia aquí en México. También ha sido importante para mí el apoyo de personalidades que ya no nos acompañan. Magnus Mörner, el antiguo director del Instituto Latinoamericano de Estocolmo, es el historiador que me facilitó el primer archivo de documentos sobre el Congreso de Panamá. Y Georges Cufignal, director del Instituto de Altos Estudios de América Latina de París, es un eminente mexicanista, fallecido hace un par de años, a quien debo las estancias en Francia y mi llegada a México. Y no en último lugar quiero agradecer a mi universidad, a la UAM, a la editorial Gediza, por hacer posible la publicación de este libro, que tomó mucho tiempo, que tuvimos que revisarla, prácticamente reescribirla un par de veces. Gracias por su paciencia. Así como a la Feria Universitaria del Libro, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y el Departamento de Difusión de Gediza, por su entusiasta apoyo a la presentación de este libro. No he querido hacer una presentación muy amplia porque quisiera dejar el máximo de tiempo a sus preguntas, a sus comentarios. Quizá yo podría empezar con una, que es, ¿y México, qué papel tiene en todo esto? Pero prefiero escucharlos a ustedes en sus inquietudes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Muy seguros, Jorge Peña, director de Biblioteca y Centro de Información, investigador en el Ixú también. El tema es fascinante. Yo había escuchado algunas cosas sobre este pensamiento con Federal, pero evidentemente no tenemos bibliografía que nos pueda remitir directamente a estos intentos. Siempre me he preguntado qué papel Miranda jugó en el proceso de independencia y de cómo afecta este enfrentamiento entre Miranda y Simón Bolívar para la conformación de un pensamiento de unificación de América Latina. Incluso siempre que escuchamos sobre Simón Bolívar hablamos de esta idea americanista, pero que siempre queda en el aire, o sea, no hay intentos claros y concretos. Y bueno, evidentemente voy a revisar el libro y me parece muy interesante lo de Juan Egaña. Yo estuve, bueno, soy de formación original de historia en Chile, ahí me formé. Muy bien. Entonces sí conozco de Juan Egaña, pero tampoco lo captaba yo en esta dimensión. Entonces sí, ya me metió mucha curiosidad ya. Así que bueno, pero bueno, pero la pregunta concreta es con respecto a Simón Bolívar y Miranda, que creo que ahí juegan un papel muy interesante. Y de cómo las masonerías inglesas jugaron en este papel de lo confederal también, o estaban en contra de esto de lo confederal, no logro situar esa idea. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Muy interesante su obra. Gracias. Gracias. Permítame entonces responderle primeramente. Realmente es un encuentro difícil de entender para quienes admiramos a uno u otro, porque quedamos con un mal sabor de boca. ¿Qué es lo que pasa? Miranda había promovido la independencia de la América hispana en su conjunto. De hecho, es el ideólogo de la independencia en conjunto, no con separaciones. Iban a haber separaciones interiores, pero no era para llegar a ese nemejante nivel de atomización. Eran las esperanzas previas a la independencia. Bolívar parte en 1810 a Londres para buscar el apoyo. No parte solo, parte con Andrés Bello, parte una comitiva venezolana para lograr el apoyo de la Gran Bretaña a favor de la independencia. No puede obtener mucho. Bolívar es rápidamente famoso en Londres. Es acogido en muchos lugares. Pero el gobierno británico, aunque ve con buenos ojos la independencia americana, de hecho en algún momento Canning se presenta, el primer ministro se presenta como siendo el real impulsor de la independencia, pero no le conviene en ese momento porque sería debilitar aún más a España frente a Francia, que está ocupando la península. Bolívar llega y busca a Miranda y lo convence de que lidere el proceso de independización en Caracas. Regresan, regresan ambos, no en el mismo barco, y esto ocurre hasta que en uno de los frecuentes reveses de comienzo de la independencia, se le exige la rendición a Miranda. Miranda la acepta para salvar vidas, para salvar lo que se pudiera, y esto es rechazado por los patriotas encabezados también por Bolívar. Entonces, Bolívar finalmente va a estar en el grupo de aquellos que van a aceptar el que se entregue a Miranda, y Miranda va a ir a morir en una mazmorra española. Yo he visitado varias veces Venezuela, y he intentado, porque las dos son grandes figuras históricas venezolanas, y ahí hay estos dos partidos, y no pudiendo reconciliarse nunca, salvo a través de dejar sin marcar estos aspectos. Le atribuyen traición a Bolívar, o excesiva dureza, a Miranda quizá demasiada debilidad, ya era una persona mayor. El hecho es de que Miranda no podría haber ignorado que de haberse operado de una manera distinta se hubiera postergado más el enfrentamiento que había que darse. Ambos sabían que había que... Porque existía en ese entonces la posibilidad todavía de que se formara una gran confederación con España, de que no fuera una... Que no se llegara a un tal rompimiento, ¿no? Y que por último se quedara América bajo un régimen monárquico, lo que permitiría cierta continuidad institucional. Bolívar, por el contrario, es enfático desde el comienzo en la necesidad de una completa independencia, y una independencia republicana. Yo creo a Miranda en la última parte, sobre todo, porque lo hace, él es un actor ahí, él está más del lado de la necesidad de un rompimiento con España, y para lograrlo tendrían que haber operado de una manera parecida al menos, ¿no? No quisiera tomar partido más allá de esto, creo que es un momento doloroso para esas circunstancias. Una palabra sobre Juan Egaña. Juan Egaña es muy querido en Chile, él es limeño de nacimiento, su padre era chileno, su madre peruana de una familia destacada, los Risco, pero él migra terminando el colegio los primeros años, él va a hacer la universidad en Chile, pero yo he encontrado información que quizá sea de interés para quienes conocen de cerca esto, sobre la participación de Egaña en los círculos intelectuales más importantes de Lima. no estaba tan alejado por la edad de ese movimiento, tuvo rasgos precoces claros, entonces, él llega con una cierta formación ya que le permite, a lo largo de su vida en Chile, hasta su muerte en 1836, tener una relación epistolar con peruanos que viven en Chile o los que están en Lima, incluyendo familiares a los que se dirige de manera muy personal, tía querida, etc. Para él es una situación un tanto complicada, porque los dos países, Chile y Perú, van a tener frecuentes conflictos, el más sonado en la época de Egaña va a ser la lucha contra la confederación Perú-Boliviana, lucha en la que participa su hijo, Mariano Egaña, y él está un poquito detrás sin tener una mayor participación. Pero mi papel en este primer capítulo, en este capítulo dedicado a él, es desentrañar un aspecto no observado incluso por los especialistas en Egaña, y es la capacidad de modificar el proyecto de confederación a las circunstancias cambiantes de la guerra de independencia y de los primeros años de la independencia. Él tiene en la mira la necesidad de que haya una integración básica de los latinoamericanos, no solamente para hacer frente a las amenazas externas, sino para promover una cultura, no a países, no un idioma, no una religión, sino una cultura, una civilización, una civilización propia. Es un personaje admirable, verdaderamente desde todo punto de vista. Las acusaciones que se le dieron en su época me entretuvieron mucho tiempo, se le atribuyó un grado de utopía, de hecho, es una acusación, digamos, presente en muchos historiadores, pero al momento de intentar desmantelar esto, llegué hasta el primer esbozo de esa acusación, y parecía más prestada de un debate europeo sobre la oportunidad de utilizar una confederación para establecer la paz, que del proyecto de Gaña que consistía en crear una confederación entre los países que antes habían formado parte del Virreinato de Lima. Él nació en ese territorio, buscaba de alguna manera recomponerlo. Entonces, estaba relativamente lejos de un comportamiento utópico, al menos en los términos que conocemos. Sería eso. Gracias. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta rápida, doctor. ¿Para quién usted dirige este libro? ¿Sería para nosotros, los jóvenes, que estamos en este aspecto de la rama de Humanidades, para profesores, investigadores o para el público general? ¿Cuál es su opinión? Muy bien. Gracias. Déjenme decirles, yo escribo, yo escribo mucho. Tengo 30 libros publicados, un buen número de artículos. Me paso la vida escribiendo. La pregunta sería, ¿en quién pienso como destinatario al momento de escribir? No lo sé. Quizá ya tenga yo previsto un interlocutor imaginario. Digo, para escapar de una respuesta estrictamente esquemática, público para X, Y, etcétera. La realidad es que uno no sabe nunca para quién escribe, sino escribe pensando en que sea claro, en que sea lo más profundo, en que sea lo más sólido, que sea quizá novedoso, cómo hacer de que sea atractivo, pero ese destinatario uno no lo ve. Puede ser de que sea uno mismo o sean alumnos. He tenido la suerte de contar con alumnos de una enorme capacidad de inquietarse sobre, de saborear las novedades, de demandar más y más conocimiento, etcétera. Tengo muchos colegas con los cuales nos llevamos el apunte sobre distintos descubrimientos y yo sé que tales cosas los motivan más. Realmente hay como una transición entre distintos tipos de lector reales y no sé a cuál de ellos yo apunté. No sé si pude responder a tu pregunta. Quisiera responder a una pregunta que enuncie al final, que es ¿y cuál es el papel de México en esto? ¿Por qué publicarlo en México? Es un libro sin duda con vocación latinoamericana, pero México tiene un papel muy importante del que no siempre sabemos rescatarle los sentidos y sus implicaciones para la propia historia, para la propia realidad mexicana. El Congreso de Panamá contó desde sus inicios con México. Tenían al gran canciller, el gran canciller mexicano, perdonen que no los... ahorita me vendrá. Lucas Salamán, disculpen, que es el que responderá a Simón Bolívar, va a organizar el envío de una delegación. Esa delegación va a asistir a las sesiones del Istmo y va a proponer al final, porque el clima en el Istmo era en ese entonces sumamente insalubre, que se mude la asamblea a Tacubaya. Y de hecho, los plenipotenciarios, terminando de firmar los tratados, mientras estos se ratifican, ellos vienen aquí, a México, a Tacubaya, más a la Ciudad de México que a Tacubaya, porque todavía había que esperar que se ratificaran los tratados, aunque ya existían disposiciones para preparar el observatorio. No sé si ustedes han ido a la Ciudad de México, a Tacubaya, el ex arzobispado, el observatorio, era el destino donde se iban a realizar las sesiones donde actualmente está el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Fracasa el proyecto en 1828, pero Lucas Alamán está de regreso a sus funciones a finales del 30 y en enero de 1831 vuelve a lanzar la iniciativa de instalar la Asamblea de Unión Latinoamericana en Tacubaya. Termino con esto. Gracias a esos esfuerzos va a realizarse el Congreso Americano de Lima de 1847 a 1848. No va a estar presente porque México está siendo invadido y como resultado de esto va a haber una amputación importante de su territorio. Va luego estar ausente en 1856, la siguiente iniciativa, por iguales motivos. Hay una enorme inestabilidad en el país. La reunión de 1856 es para combatir a los filiposteros. Y la última, que también va a ser motivada por la situación de México, segundo Congreso Americano de Lima, va a ser, va a impedir la presencia de México porque su gobierno es itinerante. Es el gobierno de Juárez. Es el gobierno mexicano durante la invasión francesa, ¿no? Aunque el Congreso buscaba precisamente solidarizarse con México. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Germán Adela Reza, que realizará una donación de libros a la dirección de la Biblioteca y Centros de Investigación representado en este momento por el doctor Jorge Peña Cepeda. Distinado director, le estoy entregando dos ejemplares de mis últimos libros. Espero que sirvan de aliciente para que se acerque a una temática que es importante para todos nosotros, nuestro pasado común y las posibilidades de su unión. Pero también hay un libro de poesía que acaba de aparecer en España. Este es Invención de la Paz, que ganó el premio Pensamiento de América y del que mencionaron que está disponible en cinco idiomas. Este libro, nuestro cónsul en Lima, trata de un cónsul absolutamente desconocido. He tenido que meterme al archivo del Departamento de Estado para saber qué era lo que hacía el señor en Lima en la época de Bolívar, cuando Bolívar era presidente del Perú. Este es un libro metodológico, creación interdisciplinaria para aquellos de ustedes que tengan interés en abandonar un poco su disciplina o irse por las fronteras. Este es la historia de la integración, de las iniciativas de integración a lo largo del siglo XIX, iniciativas estrictamente oficiales. Y el último, pues el libro que acabamos de presentar, ¿no? El pensamiento confederal latinoamericano. Como que le traje mucho peso, ¿no? Muchas gracias. Encantado. Va a enriquecer estos libros, van a enriquecer la colección en ciencias sociales más importante del Estado, que está en la biblioteca del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Tenemos 55.000 volúmenes en esa biblioteca y es la colección, repito, más importante en ciencias sociales en el Estado. Y entonces irá a abonar a esa colección y agradecemos este aumento al prestigio de la colección de todo lo que ahí tenemos. Muchas gracias, doctor, por su generosidad. Muchas gracias. Estos títulos estarán disponibles para su consulta en la biblioteca del Ixú. Muchas gracias. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo agradece su presencia y los invita a seguir disfrutando de las diversas actividades que se llevan a cabo dentro de la Feria Universitaria del Libro. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Feria Universitaria del Libro, UAEH, y la institucional UAEH.edu.mx. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes. Gracias. Gracias.